Tu sal a caminar, te espero en el bar, tengo un par de burritos pa' quemar Si te animas a entrar, prometo estar en tu despertar Fácil, todo olvidará, tus venas se irán, reemplaza la tristeza con tu libertad Y así todo mal se irá después de verte cantar Y si de pronto no hay sol, disfruta la lluvia que el viento te hará el amor Y si de pronto volvió, y si de pronto nació, y si de pronto yo soy Verás que todo te irá mejor Tú, yo, piénsalo bien, un juego de azar, donde ganar los dos primer lugar Si te animas a entrar, prometo estar en tu despertar Y si de pronto no hay sol, disfruta la lluvia que el viento te hará el amor Y si de pronto volvió, y si de pronto nació, y si de pronto yo soy Verás que todo te irá mejor Y si de pronto no hay sol, y si de pronto no hay sol, disfruta la lluvia que el viento te hará el amor Y si de pronto volvió, y si de pronto nació, y si de pronto yo soy Verás que todo te irá mejor Tu sal, hay que mirarte, espero en el bar Tengo un par de burritos pa' quemar Si te animas a entrar, prometo estar en tu despertar Oh, 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 oh